Bueno, bendecida mañana acá en La Santa con Carolina, disfrutando de un día precioso. Acá estamos rodeados de naturaleza y ahora Caro nos va a mostrar un montón de cosas que hay acá, como por ejemplo, ¿qué podemos ver de todo? Ahora la mejor época, Sil, es para ver la salvia. ¡Ay, qué linda! La salvia que es tan linda, que está en flor y que estamos próximos a cosecharla. Así que, felices de recibirte para que disfrutes junto con nosotros de esta bendición y este regalo de la naturaleza. Genial, vamos a ir mirando, Caro nos va a ir mostrando todo lo que hay y las propiedades y todo lo que querés saber. Así que, bueno, acompáñanos. Bueno. ¿Esto qué es? Contanos. Esto es la salvia officinalis, la famosa salvia officinalis. Tenemos el aceite esencial que es buenísimo para estimular la circulación. Es muy medicinal, es la planta salvadora, ¿viste? Que así se conocen las plantas de la antigüedad. Qué lindo, y esos colores, cómo me gustan. ¿Y acá qué es? No, esta es divina, esta la amo. Este es el helicrisum italicum, o la reina de los prados, la siempre viva. Y mira, si enfocás para allá, ahí ves que están empezando a salir las florcitas. Sí, acá las vemos, tenés razón. Qué belleza. Es buenísimo para estimular el colágeno. Ay, es hermosa. Además tiene un aroma, le dicen curry a esta planta, porque tiene ese sabor especiado. Sí, sí, recién estuve observando. Es muy aromática. Tiene una mano llena de aroma. Qué precioso. No, no, qué belleza. Ay, sí, esta es una de mis favoritas, se llama Ambrosia peruviana. Ambrosia peruviana, hay estos nombres. Y también se la conoce como Alcanfor, pero es, no, por supuesto que no es el árbol de Alcanfor, es el arbustito. Pero esta también es una planta súper, súper antioxidante, que la habían empezado a investigar también en la universidad y están en un proyecto de investigación. Llegamos al Santo Romero. Esto sí que es medicina pura, ¿eh? Qué lindo, Caro. Cómo me gusta. Todo, todo, todo esto es romero. Qué fantástico. El romero es para todo, ¿verdad? Sí. Es buenísimo. Sobre todo el aceite esencial para la concentración, la memoria. Sí. Para estimular el buen estado de ánimo, ¿viste? Cuando hacemos mindfulness o meditación. Una hojita de romero, qué lindo. Y la podés tener en la cartera, en la billetera también, ¿viste? Para hablarla en esos momentos de estrés. Hasta el mate. El mate le pones, obviamente. Muchas cosas podés hacer con el romero, qué linda. Ahora le vamos a mostrar el ajenjo. ¿Para qué es bueno, Caro, el ajenjo? Me acuerdo cuando era chica que mi hermana tenía parásitos. Sí. Tomaba el té. Para eso. Lo que pasa es que el ajenjo hay que tener cuidado porque es muy amargo. Ajá. Tienes que tomarlo con mucha precaución. Bueno, todas las plantas hay que consumirlas con mucha precaución. Es una de mis favoritas. Yo le pongo el mate, pero bueno, a mí me gusta el mate amargo. Sí. Es muy buena por el hígado también. Qué bárbaro. Es un buen dato. Ahora lo vamos a mostrar. Sí, mirá, mirá, mirá lo que es. ¿Cuál? Es el ajenjo de la especie, este es Artemisia cinchia. Artemisia cinchia. Qué nombre más difícil es, Caro, yo. Metete en el medio entre las plantas para firmar. Si te parás acá, en el camino. No, mirá lo que es. Sí, y está lleno de mariposas. Qué belleza. Ya se ve todo blanco de mariposas. Acá están poniendo las caléndulas. Claro, porque son las plantas repelentes, ¿verdad? Sí, además también es muy buena para la cosmética. Para la cosmética, la caléndula, sí. Espectacular. Qué lindas. No, una belleza. Una belleza. Qué sol, qué paisaje, qué belleza todo esto. Ay, por Dios, gracias por este día. Gracias por este día. Ay, acá está la melisa. Para dormir. Para dormir, sí. Y como la manzanilla, ¿viste? Que la manzanilla es espectacular. Me encanta. También se la podemos poner al mate, por supuesto. Acá tenemos diferentes clases de menta, menta japonesa, menta inglesa. Mirá lo que es. Qué verde, verde, verde. Mucho magnesio. Y acá. Bueno, y acá estamos con la ruda. Acá tenemos muchas protecciones. Siempre estamos rodeados, ¿viste? De, 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 por ahí algunas energías que están medio densas. Rodeate de ruda. Sí, ponete ruda en todos lados. Pero, qué lindo. Yo recuerdo cuando era niña, tomábamos en el campo el té de ruda. Y de, ¿qué le poníamos? Ruda y del burrito. No, que no me acuerdo cómo es el nombre. El burrito, bueno, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, tomamos esos tés. Y el té de ruda es muy rico, ¿eh? Me encanta. Y además también debe ser antiparasitante, calculo. Sí. Porque son, ¿viste? Las amargas, así como lo que nos contabas hoy de la genjo. Me encanta. ¡Me encanta! Y acá estamos con la menta piperita. Claro, me voy a agarrar dos hojitas. Permiso. Hay que pedirle permiso a la planta, ¿sabía, no? Permiso me la voy a llevar para el mate. Que esto se la podés poner al mate. Es antioxidante también. No, es una belleza. Y vos haces así. Aromaterapia. Me encanta. Y también para el aliento. Mirá. Así. Y tenés un aliento espectacular. Así que, chicas y chicos, si salen esta noche una menta piperita, llévese la cartera. Bueno, vamos a cortar salvia. Que vamos a hacer un plato. Esto es como un aderezo para que vos le pongas a todas tus comidas. No, y esto es... ¿Qué va a salir a la florería? ¿Qué va a salir a la florería? Acá ya tenemos todo. ¡Ay, qué belleza! ¡Me encanta! Es verdad. ¿Qué va a salir a la florería? ¿Vos me estás diciendo? No, no vayan a la florería. Chicas, caminen. ¿Viste que yo digo, chicas, caminen? ¡Ah, espectacular! El aroma. Bueno, podemos hacer un montón de cosas con esto. Esto podés hacer un montonazo. Primero, bueno, el florerito, ¿verdad? Y después con las hojitas podemos hacer ese aderezo. Podés hacer... Ah, como dijimos, también en la boca. Lo podés masticar. Esto es naturaleza. Esto es medicina pura. ¿Viste que dijo Hipócrates? Dame una enfermedad y te daré una planta. Acá está. Acá está todo. Esta es la farmacia. Esta es la farmacia natural. Acá es donde tenés que venir e invertir tu tiempo. En esta farmacia. En la farmacia que nos da la Pachamama. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Yo parezco, parezco... ¿Viste Laura Ingas con la canasta cuando iba al prado? Bueno, soy igual. Vamos a cortar bien de abajo. Bueno, el romero es el santo romero. Vos en mi perfil podés ver un montón de cosas que podés hacer con el romero. Hasta, ¿viste? Cuando vos podés poner así un poquito, te pones en el tercer ojo, te pones en la nuca. No necesitas ni poner alcohol ni nada. Así. Así, olelo. Esto es aromaterapia. Espectacular. Me encanta el romero. ¡Ay, otra cosa! ¿Sabés dónde podés poner romero? Adentro de tus zapatos. ¿Viste? Para el famoso olor a patas. Si usás plantilla, ¿viste? Es como yo, que a veces hay olor. Bueno, le pones así unas ramitas y listo. ¿Qué talco? Señoras y señores, la naturaleza es sabia. No compren talco. No gasten plata en eso. Es verdad. ¿Cómo van a gastar plata en eso? Acá cortamos a genjo. Me voy a hacer un té. Este te lo tenés que tomar a la mañana, bien tempranito, porque es el antiparasitario. Todo lo que es amargo, chicos, mata parásitos. A genjo. La queja. Mi hermana tomaba... Ay, pobre mi hermana. Le daban de todo. Yo no tenía nada, pero esto lo podés hacer a la mañana y es un desparasitario. Y viste cuando te preguntan que tengo hígado graso, ¿cómo hago para desintoxicarme? Vayan a la naturaleza. Vayan a la naturaleza. Ahí tenemos todo. A genjo. Te haces una infusión, algunas ramitas en una... Lo podés dejar infusionando, qué sé yo, yo lo hago a la noche, hasta el otro día. Lo dejás con agua a 90 grados, que no está hirviendo. Y lo dejás ahí que se macere. Lo mismo que con el té verde, yo. Y al otro día te tomás esto en ayunas. Redes parasitario. Es verdad. Bueno, tenemos el curry, o yo le digo curry, bien de abajo. Acá también, ustedes tienen que jugar con los sabores. Por ejemplo, una pastita de... La misma pasta que yo hago de aloe vera con palta, le pones unas hojitas de esto. Entonces ahí es como que se va macelando y va tomando el sabor y te lo comés así como está. Con todo podés hacer eso, con gui, te haces un tip para tus crackers, para tus carnes, para lo que vos quieras. Pero bueno, esto está muy bueno. Lo podés secar, obviamente. Los encasas en sol, que alivina de época linda. Y siempre lo tenés, lo conservás en frascos y listo. Y siempre tenés para condimentar, para condimentar tu vida también. Bueno, y hoy me llevo un montón de cosas que después, cuando llegue a casa, te voy a mostrar. Y además, tengo la gorra. No me digan que no está hermosa. No me digan que no está hermosa.